Soy un hombre muy tranquilo No me gustan los problemas Sin deberla ni temerla Me cayeron de sorpresa Fui rodeado por la Guardia Nacional Me agarraron de vacada por ser hijo de Guzmán Es mi sangre y no lo voy a negar Quisieron poner la trampa en el mero Culiacán Y corrieron la noticia Pa' colgarse la medalla No sacaron bien las cuentas Y ruquieron la almetralla El valiente se brindó la capital Organización perfecta Comandada por Iván Marineras y la Guardia Nacional Nadie escape de salida El rescate era letal Eso, eso, eso Se quedaron patinando Pidieron la retirada Prefirieron liberarme Se lo cargó la chingada El caliente se brindó la capital Y quedó bien demostrado ¿Quién es el que manda acá? Es faltar un huevo No, no más te hablar En ridículo Pecaron al gobierno federal En tan solo un par de horas Se le volteó la moneda Desde la barricatura Ahora soy yo quien celebra En tan solo un par de horas